Pasamos a otro tema, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, se reunió con su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales, y el rey de España en la cumbre iberoamericana. En este encuentro, que durará hasta el viernes de 16 de noviembre, se exponen temas de inclusión y desarrollo sostenible. El presidente de la República, Lenín Moreno, participa en la vigésima sexta cumbre iberoamericana que se desarrolla en Guatemala. En su primer día en el país centroamericano, el primer mandatario se reunió con su homólogo guatemalteco, Jimmy Morales, con quien mantuvo una reunión bilateral. También saludó con el rey de España, Felipe VI. El jefe del Estado ecuatoriano presentó ante los invitados internacionales el programa iberoamericano de discapacidad. Igual que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos dan las normas más los protocolos a seguir para poder convertir esos protocolos y esas normas, poder convertirlas en leyes públicas y transformarlas sobre todo en políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad, en beneficio de la diversidad. Guatemala va a sostener en el marco de esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado una reunión con el CONADI de Ecuador con la idea de impulsar un convenio de cooperación bilateral. Para el viernes se tiene previsto que Moreno exponga las acciones ejecutadas durante su gestión en referencia a derechos ciudadanos, el plan Toda una Vida, además de temas de inclusión y desarrollo sostenible. Informó Valeria Navarro.